No es ningún secreto que Hollywood es uno de los lugares más importantes desde donde se manipula la mente de la mayor parte de las personas, induciendo pensamientos, actos, modas y creencias, no solo con las películas, también a través de la creación de ídolos de barro, cuyos fans siguen ciegamente sin cuestionarse nada, intentando imitar sus actos. Uno de esos símbolos que se ha extendido entre los famosos y sus seguidores es el gesto de sacar la lengua. Vemos como el cantante y músico israelí-estadounidense Jim Simmons, conocido por su personaje, el demonio, saca la lengua y usa el símbolo de la mano cornuda. Algunos creen que son signos de rebeldía, pero nada más lejos de la realidad. Su uso no es casual, hay una evidente intencionalidad. Pero, ¿los jóvenes que imitan ese gesto de sus ídolos saben realmente cuál es su origen ni significado? Puede que, si lo supieran, muchos de ellos se sentirían decepcionados y aterrorizados. Existen figuras de genios, demonios o divinidades con similares características. Todos ellos sacan la lengua afuera, miran de frente, son regordetes y suelen estar en cuclillas. Lo curioso es que estas representaciones las hallamos en diferentes épocas. Algunas incluso son tan antiguas que se pierden en la noche de los tiempos y se encuentran repartidas por todo el mundo. América, Europa, India… Eso sí, con distintos nombres. No deja de ser una prueba más que demuestra que en el pasado hubo una o más civilizaciones repartidas por todo el mundo, que estuvieron conectadas entre sí y adoraron a los mismos dioses. Si nos desplazamos hasta Bali, en Indonesia, vemos la figura mitológica de la sanguinaria Raghna, devoradora de niños, señora de la magia negra y reina de un ejército de Lejax, que son una especie de demonios. Este personaje es muy conocido dentro del folclore balinés. Se caracteriza por su cabellera blanca que llega hasta los pies, de la que asoman los ojos altones y los colmillos torcidos de su máscara. Y su lengua, hecha con una tira de cuero de 60 centímetros, cuelga fuera de su boca. Lleva guantes blancos con inmensas garras y tapa su horrible rostro con una tela blanca para poder acercarse a sus víctimas. Esta figura es exhibida durante los festivales dedicados a su templo, y se dice que tanto los Lejax como los demonios son los seguidores de Raghna. Dicen que los Lejax tienen el poder de transformarse en animales y pueden volar. Por el día parecen humanos, pero por la noche se transforman. Algunos balineses echan la culpa a los Lejax de ciertas enfermedades o muertes, aunque eso no impide que adornen con sus figuras las paredes de sus casas. El demonio Raghna lucha contra Varón, que representa a las fuerzas del bien. Otro dios, demonio o genio, pequeño y burlón, es Bes, o su contraparte femenina, Beset. Lo encontramos dentro de la mitología egipcia, aunque en esta ocasión se le considera protector de los hogares y de los niños. También se le asocia con el placer sexual. Bes es el bufón de los dioses, el dios grotesco que hace reír, pero al mismo tiempo es el genio repulsivo que produce miedo. Se creía que alejaba a los genios malignos que podían atarlos durante el sueño. Es representado como una especie de genio enano, barbudo y con melena que enseña la lengua. Suele estar desnudo o cubierto con una piel de león y aparece de frente, algo que difiere de las demás figuras del arte egipcio. Según algunas investigaciones, se le conocía mucho antes con el título de señor de Punt o señor de Nubia. En algunos textos antiguos, el país de Punt aparece situado en la costa de Somalia. Al señor de Punt también se le conoce como dios Belinus, que se le representa normalmente de frente, desnudo, con grandes genitales, cabeza grande, nariz plana, lengua fuera y barba. En irlandés, galo y astur se le conoce como Belinus y se le rendía culto en la fiesta irlandesa medieval que se celebraba el 1 de mayo. También es conocido por la mitología celta como Belinus. Curiosamente, en los cómics de Asterix y Obelis, utilizan la exclamación por Belinus. La adoración del dios Ves de los egipcios fue heredada por los fenicios a partir del siglo X a.C., que también rindieron culto a esta divinidad, junto a otras como Astarte, Baal, Anad, Dagón, Paam o Molok, entre otros, y lo extendieron por todo el Mediterráneo, desde oriente hasta el sur de la península ibérica. Se han encontrado monedas fenicias en Ibiza, con el dios Ves portando una maza en su mano derecha y un cuchillo en la izquierda. Los fenicios fundaron un asentamiento en la llamada Isla de Ves, actualmente Ibiza, en el año 654 a.C. A esta divinidad se la relaciona con la diversión, la fiesta y la fertilidad, y posteriormente el cristianismo lo convirtió en Barruget o Barrufet. Curiosamente, en Nueva Zelanda se practica una danza guerrera conocida como jaca, en la que se adopta una postura muy similar a la del ídolo Ves. Por otra parte, en la India encontramos a la diosa Kali, cuyo nombre procede de Kala, que en sánscrito significa la oscuridad. Llama la atención el collar con el que adorna su cuello, compuesto de 51 cabezas humanas. Si nos desplazamos hasta América, dentro de la cultura maya, se encuentra Kini Chajau, el señor del rostro solar. Ajau significa señor o sacerdote. Según las creencias, durante el día, mientras viajaba por el cielo, era bondadoso, dador de vida y luz. Pero al hacerse de noche, en su viaje nocturno a través del inframundo, se convertía en el dios jaguar. Por esta transición diaria, se le considera el creador del tiempo y el origen del futuro. Los mayas creían que no debían hacerlo enfadar, porque podía causar enfermedades, sequías o devastadoras tempestades. Esta divinidad exigía sacrificios de sangre a cambio de su protección y bendición. Por eso se hacían danzas y sacrificios antes de una batalla. En las representaciones hechas de este dios, aparece como un anciano con nariz grande y prendas de color amarillo. Y casualmente, también se le representa con la lengua fuera, haciendo una expresión de burla con los ojos bizcos. Una actitud que nos recuerda al espíritu burlón de Vest. Los Akin eran los encargados de hacer los rituales de sacrificio de las víctimas, cuyos corazones se ofrecían a los dioses mayas. Este oficio era hereditario, pasaba de padres a hijos. El sumo sacerdote, llamado Akin Mai, era el adivino y el consejero del jefe del poblado. Vemos que en todas las culturas, estos seres que se hacen pasar por dioses, tienen caras opuestas, una buena y otra mala. Cuando muestran su lado bueno, lo hacen con la única intención de engañar y hacer creer que desean ayudar. Y cuando presentan su lado malo, se ve cómo son en realidad. Los famosos que utilizan estos gestos, dejan en evidencia que están al servicio, consciente o inconscientemente, de seres no humanos que odian a toda la humanidad. Y cuando pactan con ellos, no saben el precio tan alto que están pagando por la fama. Sacar la lengua simplemente es una muestra de su misión a aquellos seres que los antiguos gnósticos llamaban narcontes, y de los que ya nos advertía Giordano Bruno. Que este símbolo, más propio de genios, demonios o dioses, sea utilizado por los representantes de Hollywood, es sólo una muestra más de que esos seres no humanos que dominaron a los hombres en el pasado, aún están entre nosotros. Y aunque se hayan escondidos detrás del telón, en este teatro de la vida, siguen intentando ejercer su poder e influencia, sin que nos demos cuenta. Aunque cada vez, lo tienen mucho más difícil. ¡Suscríbete al canal!